Sigue la cumbia con los del cerro Ritmo, ritmo y sabor mamita Y mueva, y mueva, y mueva Así, 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 así Ritmo, ritmo y sabor mamita Para los amigos de confitería El Salteñito Isaac y Alberto Suena, suena, suena Ey, 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 ay Y vaya el saludo para Juan Salvatierra Y toda la gente del Patito Bailable Baila, baila, baila Con sentimiento y sabor Seguimos, seguimos, seguimos Los del cerro Y el saludo para el bonito Chuchuí y la mamita Tereza Arriba, 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 arriba Oye, morenita, bailan las gosanas, esa rica cumbia Cumbia de Colombia Oye, morenita, bailan las gosanas, esa rica cumbia Cumbia de Colombia Oye, mi acordeón llora de alegría Con su melodía Así me gusta a mí Oye, mi acordeón llora de alegría Con su melodía Con su melodía Contigo bailaré Con su melodía Contigo bailaré Para que lo baile Para que lo baile Maritos sonidos Y toda la gente de Guachipas Así Así Oye, mi acordeón Llora de alegría Llora de alegría Con su melodía Con su melodía Contigo bailaré Con su melodía Con su alrededor Con su melodía Con su melodía Con su melodía Y el saludo para Andrea Aramayo Y toda la gente de Carpa el Salterito Y baila, 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 así va a ver Ritmo, ritmo, ritmo Vaya el saludo para la gente de Cerrillos La Mercedes, El Garril y Chihuahua Es eso, sí, sí, así, así Báilalo, báilalo, báilalo Vamos, te choque Es eso, ritmo y sabor Y nos vamos Nos vamos, nos vamos Y porque somos de Salta Somos la adrenalina Somos lo de Cerrón